¿Qué es la naturaleza de este punto de acuerdo? Pues las concesiones, como lo platicamos en la junta directiva, pues solicitamos que al primer párrafo se pudiera incrementar el, remitir un informe pormenorizado, pero a efecto de verificar si es factible o no el otorgamiento de la prórroga para no perder la naturaleza del punto de acuerdo, entendiendo que es necesaria la lista. Cuando platicamos con el senador promovente, nos mencionaba que eran 70 concesionarios, pequeños concesionarios de todo el país que en su momento no tuvieron la posibilidad y por tanto era la solicitud de poder tener una prórroga para poder hacer el pago, pero conscientes de que es importante tener la lista, pues sería la propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!